y pues nada cambio de planes en el cementerio creo malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey creo que estoy en un cementerio subterráneo no tengo ni idea de dónde estoy dirán cómo pasa esto bueno ya lo van a ver ya lo mira ah pero yo no tengo dinero qué dijo ah ok donde estoy para proteger el espectáculo de los soñadores los soñadores duermen monomón la maestra de sus archivos rodeada de niebla lúrien el vigilante en su torre observando la ciudad herra la bestia en su guarida entre las profundidades oscuras más allá del reino y que está pasando no avances más pequeña sombra le lleve que le lleva a escapar de la oscuridad que le lleva a volver a este reino sagrado una llama más allá de los sellos del receptáculo o de la luz cautiva el receptáculo se debilita la plaga vuelve a aparecer hay que deshacerlos pero nuestros sellos permanecen permanecen nuestro deber se mantiene hay que echarle nuestro deber se mantiene ha de hacerse o lo ves y ya que me pasa desvanecete pequeñas sombras desvanecete y déjanos dormir en paz ay menuda jaqueca ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ah ok 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 para nada extraño esto eh esto me recuerda a... ¿qué se llama? Dishonored 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 cuando Corvo viaja al... a la guarida de este... ah se me olvidó su nombre mmm interesante creo que es una palomilla o no sé cómo le llegan a sus países o de donde sea que lo estén viendo ah es una palilla se debe escuchar que destino tan asiago te han impuesto abandonarte en este espacio entre cuerpo y alma aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente o tomarás el arma ante ti y te abrirás paso a sablazos para escapar de este sueño triste y olvidado es obvio me hubiera gustado tener mi alma ha escogido a Gijón onírico para cargar y corte con el Gijón corta el velo que separa el mundo onírico del real pero qué chingados hola ah has vuelto te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos esas figuras, esos soñadores usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a este lugar oculto pero el talismán que llevas ahora el aguijón onírico puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma aunque debo admitirlo ese filo sagrado se ha se ha mellado con el tiempo quizás juntos juntos podamos restaurar su poder sólo tienes que traerme esencia esencia que allí se encuentra reúne cien de esencia y vuelve aquí y te enseñaré más ok ahora un chingos tierra de los de reposo mmm ah ah oh ya entiendo hijo de su maister donde estarán he visto algunos de estos por el camino pero nunca les tomé importancia la verdad bueno para lo primero ya vamos bien y y creo que es todo y 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 Un chingón se me ha morido 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 Un poder y un gusanito Tanta frustración parece Ahora, al barrio de los condenados O sea, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo y más abajo Ah, mira Detente Aquellos que intenten dejar este reino están malditos Es mejor descansar aquí hasta que al mismo tiempo duerma Esperanza y libertad Pensé que la fuerza por sí misma me concedería grandes cosas En mis sueños acabaría con la plaga, con mi aguijón Pero entonces volví mis armas contra el rey Cuando desperté en este lugar sagrado El entendimiento vino a mí Aquellos que albergan esperanza ya están condenados Albergan esperanza errante O irás o alzarás tu arma y nos condenarás a ambos No, ni siquiera que lo quiera retar Pero no tengo, no tengo vida Creo que cuando tenga vida vuelvo Pero no, hoy no No es el día Ni el momento Y escapé Y escapé Esgarras coleros A ver No tengo mapa No tengo mapa Ok, esta es salida Pero yo había visto Cane nada Una salida por acá, creo Si no me equivoco Ok, no he salido Pero Por lo menos ya recuperamos vida Ahí está Perdón por intentar Irme sin Que Cosaca nunca lo había encontrado yo Ah, esta me salió gratis Pocas sucia No sé Por ahora nada Yo nunca había encontrado a este guay aquí Y pues como no lo encontré No tengo mapa Uff Uff Uy Tres acá A ver, despacio, despacio Wow, las riquezas A ver, despacio